Vamos a encender la lamparita. Buenos días. Son 7.17. Está lloviendo. Joseph dice... ¿Cómo dijiste, mi amor? Nada. ¿Nada? Dijiste, ya, mamá, ya. Ya párate. Ya párate. Yo. ¿Tú? Mira. Mira. Mira cómo está lloviendo. Ay, mira nada más. Ahora vamos a ver esto. ¿Un carrito? Sí. Ah, sí. Mira. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Estás viendo la lluvia? Saluda. Hola. ¿Tú? Mami, yo, yo. ¿Tú, tú? ¿Tú quieres el teléfono? Sí. ¿Por qué, mi amor? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Yo. Amo. ¿Esto? 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 ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Por qué le apagas a tu hermana? ¿Por qué le apagas a tu hermana? ¿Ya? ¿Pasaste del drama a la felicidad? ¿El crush crush? ¿El crush crush? ¿Por qué lo tiras, mi amor? ¿Por qué lo tiras, mi amor? ese es un juguete ese es también un juguete espérate mi amor lo voy a poner a tu hermanita si, dame una gracias, otro gracias, otro, otro muchas gracias otro dámelo, dámelo uno, dame uno dame uno, por favor gracias no, no si te lo metes a la boca, te lo quito no es a la boca no ya vas a llorar otra vez ya vas a llorar otra vez ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuántos años tienes, Josef? tres no, mi amor vas a cumplir digo, ya tienes dos vas a cumplir tres ahora sí, préstame la linita oh, que te estamos peinando para esta mano mi amor no te me despeines tú ajá sí, te vamos a hacer tu chunguito ajá ajá sí, tu chunguito quieres jugar con tu carro y su control remoto sí, ponemos este azul y este rosa y este corazón a ver vamos a ponerte este ahorita listo a ver, Sofía a ver, Lili, ve ay, toda chueca pero bueno pues ya me cambié y ahorita procedemos a hacer el desayuno ya me peiné a Lili, ve ya le di su medicina ya los dos están cambiaditos al gorda le falta que lo peine anda con los pelos parados y pues está nublado el día está lloviendo hemos abierto aquí la ventana para que nos entre la luz pero sí que está nublado no hemos encendido televisiones ni iPads ni nada mantenemos a estar así lo más que se pueda la verdad quiero estoy pensando en hacer unos frijoles refritos y un huevito con salchicha es lo que les voy a dar de desayunar y fruta así es buenos días son 8.39 ¿qué es la mamá? ella ya va a tener hambre pero 8.39 le voy a dar la medicina 20.39 te voy a subir a tu a tu carrilita ya están preparados sus desayunos son frijolitos negros refritos huevito con salchicha blueberries con naranja y aquí tenemos este reguero que este muchuchito ya hizo Sofía está desesperada vamos a preparar sus sillas a ver jala la silla come frijolitos ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá ¿qué me pasó? mami 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 y ya son 5 para las 3 Sofía está comiendo su cremita de ay está caliente hasta se ve como sale el vaporcito pero esto es su pollo vamos a dar la cremita y su pollito con papitas y un panquecito de banana vamos a traerte el tenedor son ya las 7 10 de la noche y le preparé esta vez es la primera vez que le preparo zanahoria con camote y un poco de leche solamente herví la zanahoria con el camote y le espolvore un poco de canela esto está inspirado en los Gerbers que que le llegó a agarrar purés pero pues este ya está más martajadito y esta es una cena es una cena para Sophie su camotito con zanahoria le gusta porque está dulcecito es su sabor natural no tiene ningún tipo de endulzante y tiene un poco de leche siempre la lactosa le da un sabor más sabroso a las cosas a mí me gusta qué rico sí mi amor